Creemos que es fundamental que el Congreso argentino sancione la ley que a lo largo de más de 20 meses todos los sectores del sector agroindustrial han desarrollado en lo que se conoce como la ley de agroindustria porque entendemos que el mayor valor por valor agregado de nuestras exportaciones no solamente le va a dar competitividad al productor agropecuario sino que además nos va a dar un primer sendero de reducción impositiva que va a permitir ir equilibrando y alivianando la carga. Pero además porque efectivamente en la mayor capacidad de valor agregado en nuestras exportaciones sin dudas la presión sobre la producción primaria en materia impositiva va a ser mucho menor. En segundo lugar y haciendo una pequeña aclaración de lo que pasó esta mañana porque escuché que a lo largo de la mañana se planteó y no quiero entrar en polémicas saben que mi estilo es el de trabajar, dialogar y definir cuáles son los mecanismos sobre los cuales podemos avanzar pero escuché que se habló de las retenciones a las economías regionales y quiero decirlo con toda claridad no son 200 economías regionales como escuché recién o hace un rato que tienen retenciones hasta el 30 de agosto quedan solo 6 a partir del 1 de septiembre ninguna economía regional en la Argentina va a pagar retenciones. Y la verdad es que me parece importante dejarlo sentado sobre todo porque no vale todo en campaña. Yo creo que es muy importante para cambiar la credibilidad del sistema político argentino venir y decir lo que uno puede hacer y lo que uno no puede hacer.